Realmente un año bastante positivo, arrancamos con el Gran Enlán de París y el circuito de Europa de Mino del Tamashiro, que realmente fue algo muy lindo porque la primera vez tuvimos un yudoka en el Gran Enlán. Después en febrero parten dos yudokas al campeonato de Italia y Rusia, de tres que componían la selección argentina, dos catamarqueños. Luego tuvimos cuatro en el campeonato panamericano en Cancún, Micaela Rojas, Salomé Ávila, Galván y Tamashiro, donde se obtuvieron un quinto puesto, una medalla de bronce de Tamashiro y la medalla de plata de Micaela. Después nominados tres a entrenar en Tokio, en Japón, Galván, Tamashiro y Salomé. Luego, por primera vez en la historia, un yudoka que sube a un campeonato mundial, el Señor, que es Galván, con 20 años, compitió con yudokas de 29 años, ganando su primer combate y perdiendo su segundo combate por medio punto. Con el número 7 del mundo. Con el número 7 del mundo, sí, anduvo muy bien. Por eso, después de ese mundial, él se encontraba antes en el ranking 98, ahora se encuentra en el ranking 49 de la Federación Internacional. Y bueno, también hicimos historia teniendo dos yudokas en una categoría que nunca se participó, categoría cadete, Salomé Ávila y Micaela Rojas en el mundial cadete en Chile. Y bueno, ahora están por viajar a Italia, Galván y Minoru al campeonato mundial junior. Van a estar en Italia y de ahí parten a Croacia. Y también marcamos un récord en la historia de judo, ya que es la primera vez que un yudoka participa en dos mundiales, en junior y en senior, que es Galván. Bueno, profe, el otro día, lo que dice Micaela Rojas, lo que dice en esta presentación de los Juegos Olímpicos 2018, Juegos Olímpicos de la Juventud, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, un gran orgullo para Catamarca, que hayan elegido a ella, sabiendo que todavía no está definido, pero hay una gran posibilidad que una catamarqueña esté en esos Juegos Olímpicos. Sí, realmente fue emocionante. Bueno, yo sabía que iba a venir gente de nación a hacer esa afirmación, pero no imaginé que iba a ser así. Así que realmente muy contento. Y bueno, yo creo que tenemos un porcentaje más del 80% de que Micaela pueda estar en los Juegos. Así que se lo merece, una buena judoca, una buena competidora de gran nivel. Y bueno, esto es lo que el judo está dando, gracias a todo el aporte que estamos recibiendo de la Secretaría de Deportes de la provincia, de la nueva gestión que hemos tenido a partir de que asumió el secretario Mácero Médico.